Bueno, primeramente gracias por acompañarnos en este momento, en este día tan especial para nosotros. Para el 2023 el Universal viene con unos proyectos maravillosos que esperamos que sean, como siempre, del agrado del público tan fiel a estas marcas maravillosas como son el Universal y Estampa. Bueno, primeramente decirte que estoy totalmente de acuerdo, para el equipo del Universal y de Estampa sabemos que estamos trabajando para mantener estas marcas maravillosas vivas. Los equipos de trabajo pasan, pero las marcas quedan porque son un legado para el país. El Universal va a cumplir 114 años y Estampas, cumpliendo recientemente 69, se prepara para cumplir 70 años. Y se abre con nuevos formatos y con dos nuevos proyectos editoriales bajo su marca. Primero decirte que Estampas viene ahora de manera bimestral, vamos a tener seis ediciones en el 2023, muchas de estas ediciones van a ser temáticas, Estampa sigue siendo una revista femenina por excelencia, pero ahora vamos a incorporar algunos contenidos para que la hagan también muy atractiva para la audiencia masculina. Y sobre todo acercándonos a nuevas audiencias. Ya el espectro de audiencia de Estampas se abre y estamos hablando de que la lectora de 20, 22 años en adelante va a disfrutar de un contenido en tendencia, de estilo de vida, totalmente actualizado. Y bueno, bajo esta marca maravillosa, donde tantas personas destacadas han hecho vida, vienen Estampas a producir dos productos editoriales nuevos. Uno es una guía de vino, hay una necesidad del mercado de llevar al consumidor información sobre cuáles son esos caldos que están entrando al país y qué se está haciendo también en el país al respecto. Viene de la mano de Vladimir Veloria, que es un experto en el tema, y nosotros estamos muy contentos de que Vladimir se sume al equipo. Bueno, y por otra parte, en este momento donde el turismo para el país es tan clave y necesario, venimos con una guía de turismo de la mano de Álvaro Montenegro, un hombre que ha trabajado siempre con una mística extraordinaria y con la convicción de que tenemos un país maravilloso que mostrar. Claro que sí, antes de darles esas buenas nuevas, decirles que venimos con el Universal España, vamos a estar con el periódico en ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, eso inicialmente. Así que a toda la comunidad que hace vida en España, vamos a llegar con las buenas noticias de todo lo que se está haciendo en el país y para atraer también las buenas nuevas de los españoles, de los venezolanos en España que reivindican el gentilicio venezolano. Bueno, decirles que... Gracias a ustedes nuevamente por acompañarnos y decirles que nuestra comunidad digital es una comunidad muy amplia. Hay un dato maravilloso que cada vez que se hace una promoción de la revista, hay una capacidad de penetración de más de 7 millones, 7 millones.3 a nivel de audiencia. Así que invitamos a los anunciantes que siempre nos acompañaron en esta historia maravillosa de Estampa a estar nuevamente con nosotros. Invitamos a las nuevas audiencias a experimentar lo sabroso que es mantener viva esta marca maravillosa y les deseamos a todos los venezolanos lo mejor para el 2023 porque no los merecemos. Gracias por venir.